Inmigrantes e indignados se unieron hoy en la plaza de España para protestar por una polémica medida de ajuste del gobierno, sacar de la seguridad social a los inmigrantes que no tengan papeles. Cristina Navarro. Silvia, la medida afecta a 153 mil personas y hace parte del paquete con el que Mariano Rajoy busca reducir el déficit fiscal de España. No son recortes, son ejecuciones. Hoy entró en vigor en España la norma que deja sin tarjeta sanitaria más de 153 mil extranjeros que no tienen documentos en este país. Dicha tarjeta permitía el acceso a los servicios médicos de forma gratuita. A partir de hoy deberán pagar por una consulta 39 euros, en pesos colombianos unos 89 mil 205 pesos, y si requieren un examen complementario el costo será de 57 euros, equivalentes en pesos colombianos a 130 mil 377 pesos. Los inmigrantes han salido a las calles a protestar por esta medida que agrava su situación económica. No somos agresores, no somos bandidos, estamos aquí para buscarnos vida, para apoyar a nuestras familias que estaban en África. Según el Ministerio de Sanidad Español, las mujeres embarazadas y los menores de edad estarán excluidos de la medida. Esta nueva norma ha sido criticada por Amnistía Internacional y Médicos del Mundo, quienes han expresado que la reforma vulnera los derechos humanos. Es radicalmente en contra, vamos a hacer todo lo posible por mostrar argumentos. Estas decisiones son parte de las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno de Mariano Rajoy, que busca reducir el déficit fiscal impuesto por la Unión Europea para que España supere la crisis económica. Con el paquete de reformas en el sistema sanitario, el Ejecutivo busca un ahorro de 7 mil millones de euros. Gracias.